Muy buenas a todos, soy Talkin123 y bueno, vamos a continuar, como ya sabéis, busca la Cámara de las Mentiras, vuelve a entrar en el mundo del Rogar a través del camino este del portal que nos abrió Casloss para entrar en la Cámara de las Mentiras. Así que vamos a adentrarnos y vamos a ver qué hay detrás. Entonces, creo que nos va a tocar otro jefe, justo ahora nada más entrar en la plaza esa, no sé si os acordáis, en una de las plazas que cruzamos el puente, pasamos el herrero, luego hay dos puertas a cada lado, pues hay una plaza que nos encontramos ahí a uno de los jefes. Y va a ser ahora, va a ser ahora cuando nos lo encontremos. Vale, una cinemática. Vale, como veis ahí hay un tío. Hay un micromante de esos, jodidos. Vale, este es el jefe, este es uno de los jefes, ¿vale? Es el jefe que nos toca ahora. Y por lo visto es bastante complicado, ¿eh? Es bastante complicado. Pero bueno, para mí, la verdad, siempre lo digo, que son complicados todos, menos alguno que ha sido bastante fácil, pero vamos, la mayoría han sido bastante chungos todos. Vale, este lo primero, vale, la vasija está allí, así que vamos primero hacia la vasija. Vale, vamos a darle con el guantelete, que no me acuerdo cuánto le quitábamos. Bueno, le quitamos bastante, ¿eh? Vale, perfecto. vamos a tomar esto que nos ha dejado aquí llave ante cámara o no sé qué coño es eso objeto de misión bueno hemos conseguido un objeto de misión eso es lo importante vale aquí había un micromante de esos que son muy jodidos realmente jodidos vamos a hacer refugio y vamos a intentar le dar con el guantelete y creo que le quitamos bastante y ya viene aquí no le quitamos nada ahí le estamos haciendo bastante daño si le damos con perfecto bastante bien bastante bien la verdad me diría que me iba a ser más chungo pero ahora vamos a elaborar a ver si tenemos a él creo que tenemos aquí dos runas grandes y no sé si añadir la experiencia así vamos a añadir la experiencia y así salen legendarias runa de magia y runa de poder vale perfecto vamos a ver qué nos añade y dónde podemos acoplarlo también no podemos acoplárselo a la armadura qué pena la verdad es que este tipo de cosas podríamos añadírsela a la armadura runa de magia potencia de ataque más 5 defensa de bloqueo de magia más 7% y defensa de magia más 3 es que estaría bastante bien pero es que no podemos añadérsela a nada no tenemos ni siquiera no tenemos ni siquiera un escudo en el cual no tenemos ni siquiera un escudo en el cual se le puede añadir algo no este no este tampoco no este sí pero vamos bloqueo cien por cien a ver yo creo que lo suyo es llevar uno este no sí porque estábamos llevando uno que no pues nada no podemos añadir solo a ningún arma ni nada yo estoy yo estoy yo soy yo soy de monstruo en la torrena y es decir que wey de rígido está ahora en cambio de mí en el país fue y fortácter y le disto y si yo aquí en show y what ayer disparad vale vale ya sé donde nos dice que nos tenemos que encontrar hay que cargarnos a este bicho a este jefe y luego una vez que nos lo carguemos tenemos que ir donde nos cargamos al aniquilador creo que se llamaba hoy inquisidor al inquisidor la especie de araña vale que nos cargamos aquí en el al jefe de este mundo pues tenemos que ir para allá tenemos que ir para allá que nos lo ha dicho yecta vale lo primero vamos a gastar la experiencia porque no quiero cagarla así que la gasto aquí añado un punto de vamos a añadirnos vitalidad que ya nos hace falta y vamos a gastar el resto los 2661 la verdad que no no es mucha experiencia pero prefiero gastarla ahora vale pues preparados para el jefe ya vamos 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 a ver vale 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 que es esto hostia vale hostia 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 vale a ver hay que ver el patrón de ataque que tiene vale hemos quitado ahí bastante bueno bastante hostia hostia como nos quita ¿habéis visto lo que nos quita? hola dios es tremendo lo que nos quita este jefe tremendo bueno vamos a intentarlo otra vez a ver me han dicho que es complicado me han dicho que es es jodido es jodido pero bueno la verdad es que le hemos quitado bastante a ver no ha llevado nada vale a ver cuidado con las bolas estas vale a ver dejamos de él o intentamos por lo menos alejarnos de él vale le hacemos bastante daño con el con el guantelete a ver cuidado creo que ahora hace las putas bolas estas mágicas que nos joden vivo vale perfecto pues si no podemos a golpes lo haremos con el guantelete aunque tardemos la vida vale 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 cuidado cuidado vale 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 Cuidado ahí Siempre guardando la distancia Vale, ya llevamos la mitad Vale, perfecto Eh, te has quedado ahí, eh, frenado Tía Vale Vale, ahí le frenamos un poquillo Con el farol eso Cuidado, 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 cuidado Se acerca aquí Vale, cuidado, vamos a salir de la zona esta Si nos pillan el centro, la verdad, yo creo que es Lo buen más jodido Vamos a beber Vale, le queda menos de la mitad Vale, ya no, aprovechamos a darle aquí dos golpes Hostia, nos ha dado Vale Estivar las bolas Vale, perfecto Vete, vete, vete Hostia, hostia, ha cambiado Vale, ha cambiado De registro de ataque Hostia, hostia A ver, ¿dónde está? Hostia, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No No A ver Lentamente Vale, ahora es mucho más rápido Vale Vale A ver Perfecto Ya está Bien Qué rápido La verdad Le ha quedado bastante vida No entiendo mucho que ha pasado Vale Pues perfecto Otro jefe más Guardián Derrotado Guardián No me había fijado en el nombre, la verdad Vale Pues Guardián derrotado Vamos a ver qué nos ha dejado Fakir Espada corta Y runa Sea grande Runa desconocida Vale, nos ha dado el arma legendaria La verdad es que no sé qué Habría que hacer A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fakir Aquí está Espada corta Requisito de agilidad 23 Daño físico Unos 33 de daño físico No es mala No es mala Solo que para nuestra clase No es muy buena Que se diga Nosotros vamos a seguir con el Arma de clérigo Que es lo que tenemos Y ya está Vale Pues Jefe Muerto La verdad que bastante bien Lo que vamos a hacer es Guardar aquí Recuperarnos un poquito Lo que vienen siendo las pociones Y la vida Vale Tenemos 6 pociones solo Muy pocas Muy muy pocas Vale A ver por aquí Que coño había Que no me acuerdo muy bien Creo que por aquí Me dejé Una botella Que no pude entrar En esta zona A ver No me sale Vale Ahora sí Perfecto Ya está Vale Esto Y aquí había un elemental De estos Que nos jodió la vida Vente para acá Porque creo que había Un tío allí también Hostia Cuidado 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 Que hay Cuidado Cuidado Hostia Menos mal que hemos bebido Escudo Escudo de cuernos Escudo de torre Escudo de comandante Escudo de dos cuernos Pero pesa 6 Pesa muchísimo Nos ha dado un escudo Bastante bueno Vamos a ver Si le podemos Pillar Aunque este A ver Guantelete Listo Ya está Perfecto Guantelete Listo Y esto por aquí Ah míralo Aquí está el fragmento Ahí está el fragmento Por aquí no hay nada Entonces No hay nada que coger Pues nada Pues vamos a entrar aquí Al Vamos a entrar ahí Pero antes Vale ¿Cómo coño Entro ahí entonces? Ah vale Que hay una puerta Espérate Espérate Eso es lo que yo buscaba Porque hay un Baul ahí Y se entra por aquí Vale Por aquí Por aquí Sí Vamos a abrir la puerta Con runas Estamos por aquí Creo que aquí hay Una botella vacía Que quiero que me deje Menos mal que volvemos A los sitios Ah Avaricia Armadura Sí Botella vacía Míralo Míralo A ver Eso que hemos conseguido De Avaricia ¿Dónde está? ¿Dónde coño están? Las baratijas Ah coño Están aquí Aquí Sanguijuela de vida Avaricia A ver Sanguijuela de vida De vida ¿Qué es? Utilizan daño por hechiceros Para extraer la fuerza vital De su presa Ahora es igualmente útil Para guerreros y caballeros Cualquier tipo de superioridad Es bienvenida En estos oscuros días Vale Y esta La Avaricia Es una emoción poderosa Que se alimenta Por un breve segundo Aquello que Buscan Su ayuda Deben ser conscientes De sus consecuencias Voy a seguir Utilizando El rompedor de espaldas Que es lo que yo he puesto Y vamos hacia Hacia El punto de guardado Para recuperarnos Y conseguir La botella vacía Vale 8 pociones Bien Y vamos a entrar Al Al portal A ver que tal es Espero no sea muy difícil Bueno Casi dos capítulos seguidos Y dos jefes Ahora van a venir los jefes Como os dije En el anterior capítulo Bueno No se si lo he dicho en este Como estoy grabando Todo de seguido Pues ya me lío Van a venir los jefes Muy 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 seguidos Vale Creo que tendremos Que ir a la luz esta Ahí va Espera Perfecto 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 Dio Vete 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 Oye pero No tienen vida Vale Ahora si A ver Que ha dejado Este un objeto Y aquí lo voy a coger Hacemos refugio Nos recuperamos Esa vida Y aquí Vale Espérate 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 Ok Cuantos A ver si cae este Vale Perfecto Una vez que cae uno Más fácil ya Y ahora se lo falta Este Ya está Muerto Vale Que coño hay que hacer Entonces Aquí No entiendo Muy bien Entonces Vale Aquí Otro Vale A ver Perfecto ¿Dónde hay más? Hay más aquí Vale Hemos pillado bien Digo yo que Tendremos que despejar Toda la zona Porque si no No entiendo Muy bien Que hay que hacer Aquí Hay marcas Hay marcas Hay marcas Vale Hay que seguir Hay que seguir las marcas Tío ¿Qué cojones? Vale Vale ¿Qué coño es esto? Hostia 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 ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? No Perfecto Hacemos esto Hacemos refugio Por si acaso Nos viene alguno Así Y nos quiera joder la marrana Y aquí hay un cofre Así que No se puede abrir Todavía No se puede abrir Así Vale Vale Por el otro lado Que lo intentamos abrir Por el lado malo Y es imposible Mosca Martillo Vale Creo que mosca Es para Para nosotros ¿Eh? Vale Vale Por aquí hay más Creo que Por aquí hay otro campamento Si no al tiempo Encontraremos algo Perfecto Estos son Muy fáciles Realmente Hostia Me ha dado Me ha dado bien Vale A ver Venga No 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 Quita 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 Vale Nos recuperamos Con refugio Menos mal Que tenemos aquí Bastante magia Y estos enemigos Además Son bastante lentos Vale Perfecto A ver Que no Paran de aparecer Vale Este está muerto Creo Cuando les hacemos Ese ataque La verdad Que Mueren a la primera Vale Perfecto Hostia Pues si que quita Cuando nos dan Nos quitan mucho Usar Usar el que Coño ya A ver No sé Si por aquí Llegaremos a algún lado Hostia Si Hostia Tres cofres Nada Nada Tampoco Hostia Hostia Que es eso Hola Hola ¿Habéis visto Que es eso? Madre mía Madre mía Del amor hermoso Madre mía Madre mía A ver Otra vez Hay que volver Hay que volver Por lo menos A coger Las almas Hay que volver Para coger Nuestras almas Creo que son estas De aquí Creo que es esto Que luce Si Vale Pues voy a prepararme Porque Es Bastante Jodido Vale Aquí está Una especie De jefe Cuidado Cuidado Que me vuelve a matar Otra vez Tres coócate Aantadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadc Där Es la primera vez que me aparece. Vale. ¡Ya está! Cuidado, no te iba a explotar. Sabía yo que iba a explotar. Vale, va a dejar algo. Joder, y no deja nada, tío. Me deja una mierda de experiencia. Vale, creo... Tenemos el hacha... Sí, mosca. ¡Hostia! Pedazo de martillo, ¿no? ¡Uf! ¡Holo! Esto es muy bueno, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Lo que debe quitar esto. A ver. Vamos a hacer refugio cuando lo tengamos. Ya lo tenemos aquí. Listo. Y los primeros que van a probar la potencia del martillo este van a ser... Van a ser estos. Hombre, ahora no tiene lo de la potencia del veneno. Pero bueno. Bueno, nos vamos a ir de aquí porque ya hemos encontrado todo. Lo que teníamos que encontrar. Así que ya tenemos todo lo necesario. Vamos para irnos. ¡Hostia! 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 ¡Eso era imposible de pasar! ¡Me voy mejor y ya está! ¿Hai visto cuántos nos han aparecido ahí? Nos vamos y ya está Y pasamos Pasamos del tema Ya hemos conseguido el martillo este Por fin conseguimos un arma nueva Hacíamos ya mucho tiempo que no teníamos un arma de clérigo así buena, buena, buena Este la verdad el martillo que Nos ha dado la verdad bastante vidilla Vale, vamos al herrero Porque se le puede insertar Lo que viene siendo Una runa Vale Pues habrá que cargarse esto Vale Hostia, suena Uy Corre Hostia No Uy Vale Vamos a ver que nos dice el herrero Algo que puedo hacer por ti Sí, elaborar Vamos a ver si tenemos una runa Sí Ojalá que nos toque A ver si nos toca alguna de veneno No No, runa de magia Vale Enaborar Y equipar A ver Podemos equipar Este martillo de aspecto más bien pesada Ha sido imbuido con la magia de un herrero desconocido Cuando los humanos encontraron esta arma La llamaron mosca Porque pesaba muy poco Pesaba poco pero se mueve muy lentamente Daño de magia 66 Y daño físico Pues Tiene bastante A ver Vamos a incluirle a este Daño físico más 6 Equilibrio en bloque Más 10 Defensa física Más 18 Runa de veneno superior Bonificación de potencia de ataque Desventaja de veneno Daño con el tiempo Runa de poder impoluto Claro es que esa es muy buena Nos añade Daño físico más 6 Equilibrio en bloqueo Más 10 Y defensa física Más 18 Nos añade un cojón Solo que lo de veneno La verdad que Era bastante bueno Le voy a añadir lo de veneno Que lo de veneno La verdad que nos ha ido bastante bien En la otra Y creo que nos va a ir También bien en esta Vale Pues nada Vamos a guardar aquí Aquí lo vamos a dejar Yo espero que os haya gustado Otro jefe más Muerto en este Lord of the Fallen Nos vamos acercando cada vez Más y más Al final Y eso la verdad que Me gusta Me gusta Que ya Encontremos A ver que pasa En este final De Lord of the Fallen Porque la verdad Estoy un poquillo ahora Perdido Solo nos mandan Cargarnos A jefes Y a monstruos Pero creo que Antanas Esconde Esconde algo Y creo que Antanas Va a ser Va a ser Malillo El hijo de perrilla Pero bueno Un saludo a todos Y hasta el próximo video Chao Un saludo a todos